¿Por qué creen ellos que pueden ejercer poder y autoridad sobre el colectivo de Israel? Cuando todos los integrantes del colectivo son personas sagradas y dentro de ellos mora Hashem. ¿Dónde está el error? Juguemos juntos. ¿Qué es lo que no está bien en lo que dice Korach? ¿Qué es lo que es muy difícil creer que pueda estar bien en lo que está diciendo Korach? Hay dos concepciones de Israel. Esto lo comenté muy brevemente cuando hablé de Job en este shiur de hace unos días. Hay un Israel que es el colectivo de Israel, que el colectivo de Israel se corresponde de algún modo con el colectivo de la Torah y se corresponde con el colectivo de la tierra. Y eso es de colectivo a colectivo a colectivo. El colectivo de Israel es sagrado del modo en que la Torah es sagrada y del modo en que la tierra de Israel es sagrada. O sea, es sagrado a priori todo el colectivo entero, como una cosa consolidada, y si esa sacralidad es profanada, es profanada para todos a la vez. Por ejemplo, tenemos la mitzvá, el pueblo de Israel tiene la mitzvá en algún punto, y sin entrar a los detalles cuándo y de qué manera, etc., de poblar la tierra de Israel. Ahora, en el momento en que, por la razón que sea, el colectivo entero no se expande a toda la tierra de Israel, hay una falla en mi mitzvá personal de poblar la tierra de Israel. En la mitzvá personal de todos y cada uno de los judíos. Pero eso porque se trata de una mitzvá que el colectivo debe cumplir. Ahora, el colectivo es sagrado. Ahora, es muy difícil esto de decir que lo que dicen Coraje y sus amigos acá, que dicen que toda la congregación, todos ellos, los individuos, son sagrados. Es muy difícil de decir una cosa así. Tú no lo puedes saber. Y no solo no lo puedes saber, a la luz de la historia que nos viene contando la Torah, de cómo nos venimos portando, es obvio que no. Es obvio que tenemos que depurar mucho. Entonces, Coraje tiene una confusión. Coraje tiene una confusión entre la sacralidad del pueblo como tal, de la nación, en la dimensión del colectivo, con la sacralidad del individuo. Porque la sacralidad del individuo es resultado de la teyugá del individuo, de las acciones del individuo, de las cualidades del individuo. Y eso puede llevarlo a uno a ser sagrado o todo lo contrario. Entonces, no puedes alegar en nombre de más o menos tres millones de personas que somos en ese momento en el desierto. No puedes alegar que son todos sagrados a la misma altura que Moshe, y que por consiguiente la autoridad que Hashem le dio a Moshe ya caducó una vez que salimos de Mitzrayim, que de algún modo es lo que pretende decir Coraj. Ahí es donde está la distorsión de él. Porque Coraj en realidad era un hombre, era un alma muy muy grande. De los descendientes de Coraj hay de los rabinos más grandes del Talmud. Coraj no está pensando para mal, Coraj está pensando para bien, pero está equivocado. Y el único modo de asegurarte no estar equivocado, el único modo de asegurarte sí estar en ese nivel de sacralidad, que te permite decir algo así, es abrir entonces el Kitsushul Hanaruj. En el capítulo 31, y encontrarte con el camino que te lleva a ser sagrado en todo lo que haces. Y vamos a encontrar la respuesta al error de Coraj. Dice el Kitsushul Hanaruj, el capítulo se llama, que todas las intenciones del hombre sean para Shamaim, sean para los cielos, sean para lo sagrado. Y el primer párrafo dice así, Amrú Rabotainus dijeronam librajá, dijeron nuestros sabios de bendita memoria. ¿Cuál es la cita bíblica, la cita de los textos sagrados, que todos los cuerpos de la Torá dependen de ella, o están colgados de ella? Caramba, una cita, una única cita, que toda la Torá depende de esa cita. Y responde el Kitsushul Hanaruj, dice, es un verso que está en el libro de Mishley, Proverbios, capítulo 3, verso 6, que dice así, Bejoldrajeja da'ehú, en todos tus caminos conócelo, al Creador, Bejú yeyashar orjoteja, y él va a enderezar tus senderos. O sea, tú lo conoces en tus caminos, y él endereza tus senderos. Son dos palabras distintas. El verso, el Pazuk, tiene dos partes. Y recordemos que dice el Kitsushul Hanaruj acá, que toda la Torá está como colgada, apoyada en este verso. En todos tus caminos, conócelo, y él enderezará tus senderos. Ahora, hay un guiño interesante en el original hebreo de este verso. Camino y sendero son dos palabras distintas. Derej, camino, oraj, sendero. Lo curioso es que en este momento el libro de Mishley, el rey Shlomo, Salomón, utiliza para decir camino una palabra hebrea, derej, y para decir sendero una palabra aramea, oraj, que no es en hebreo. El gaón de Vilna, el gaón rabieliau de Vilna, de quien mi abuela decía que somos descendientes, en su explicación al libro de Mishley, Proverbios, señala estas dos palabras y dice, presta atención, lo que está señalado en hebreo es lo que es visible, es lo que está revelado. Lo que está señalado en anameo es oculto, es sutil, ocurre por dentro. Y esto quiere decir que tu trabajo es conocer al creador en todos tus caminos visibles, exteriores como si fuera, y que a cambio de ello lo que va a ocurrir, o como consecuencia de ello lo que va a ocurrir es que por dentro Hashem va a enderezar las sendas estrechas por las que te mueves, no los grandes caminos, sino las sendas dentro tuyo. Entonces, dice el Kitsushu Hanaruj, ¿qué quiere decir? Conócelo en todos tus caminos. Perush, explicación, que incluso en los caminos que tú recorres para necesidades físicas, para las necesidades de tu cuerpo, conoce a Hashem y haz todo lo que hagas en su nombre bendito, como ser, en el comer, en el beber, en el conducirte de un lugar a otro, en el caminar, en el sentarte, en el acostarte, en el levantarte de tu sueño, en tu relación sexual, en tu conversación, en todas las necesidades de tu cuerpo, que todo sea dirigido conscientemente al culto a tu Creador o a algo que produce culto a tu Creador. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahora, si no miramos esto que acabamos de leer con la beatitud inocente de aquel que sabe que le están diciendo algo sagrado y tiene que estar bien y punto. Si lo miramos con nuestro carácter de personas que queremos realizar la Torah, no solamente decirla en términos que no se entiendan. Esto que nos acaba de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede ser capaz de esto? ¿Cómo alguien normal puede, de repente, está muerto de hambre, se pone a comer y está comiendo en nombre de su culto al Creador? No se encuentra dos semanas con su esposa, se encuentra a solas con su esposa en la noche y está rindiendo culto al Creador. Se va a dormir porque está agotado de cansancio y se va a dormir con la conciencia clara de que se está yendo a dormir para ser capaz de ejercer el culto al Creador, de ejercer el oficio sagrado para el que nació y así con todo. El único modo que esto sea de verdad posible para el común de la gente es desde dentro hacia afuera. Yo no puedo esperar que alguien en todos sus caminos externos, y externos quiere decir, tú mueves tu cuerpo de un lugar hacia otro y cada cosa en la que mueves tu cuerpo o que consumes cosas que te da este mundo, tienes un pensamiento beatífico de entrega completa al Creador. Si nos ponemos a leer el detalle que hace el Kitzchur Shul Hanaruha a continuación, repasa cada uno de los verbos que dijimos y en cada uno de ellos nos lo vuelve a decir con absoluta inocencia. Por ejemplo, dice el siguiente párrafo del siguiente modo. En el caso de la comida y la bebida, ¿cómo lo vas a hacer? Dice, no es necesario decir, por supuesto, que no coma y no beba cosas que están prohibidas. No lo quiera Hashem. No se trata de eso. Sino especialmente en las cosas que están permitidas. Si estuviera sediento o hambriento y bebe y come para su placer, es despreciable. Sino que debe poner la intención y la intención es algo interno. No es algo externo. No pertenece a los caminos externos. Pertenece a los senderos internos. ¿Verdad? Debe poner su intención sagrada en su comida y su bebida de que come y bebe para tener fuerza para rendirle culto a Hashem. ¿A mí qué me está diciendo este párrafo? A mí este párrafo me está diciendo que en todos tus caminos conócelo y Él enderezará tus senderos. es un camino de vida y de ida y vuelta que con bendición de Hashem lo ejecuto Él todo yo. Porque para ser capaz de conocerlo en todos mis caminos yo tengo que rectificar mi intención. Es genial. Es precioso. Quien no tiene acceso a un pensamiento de verdad abstracto lo va a entender por el lado de Él afuera hacia adentro. Se va a plantear ante cada cosa que hace de qué manera dirigir la energía de lo que está haciendo hacia el culto a Hashem. De qué manera se encargó la Torah y sobre todo la Torah oral sobre todo nuestros sabios de conducirnos de la mano sin hablarnos en difícil. Sin decirnos de qué modo en el trabajo abstracto íntimo, interno, filosófico yo voy a rectificar mi intención. No. Me dijeron así mira, ¿quieres carne? Bueno. Primero que nada has de saber de qué animales vas a poder comer carne. Después de eso tienes que saber cómo ha de ser faenado ese animal para que todavía puedas soñar con comer de su carne. Después de eso cómo ha de ser revisada la carne y los órganos de ese animal. Cuando ya sabes que el animal en sí es cacher y la yajitá estuvo bien te toca salar la carne y lavarla para quitar todo rastro de sangre. Después de eso te toca cocinarlo. Por fin estás sentado a la mesa y tienes un precioso churrasco adelante tuyo ahora vas a decir una braja. Ahora vas a decir una bendición. una bendición que no tiene nada que ver con el churrasco porque por la carne vas a decir que todo se constituye por su palabra. es genial. No estoy haciendo referencia al churrasco porque no puedo ponerme a pensar de qué manera mi sistema digestivo va a convertir esa carne en energía y esa energía yo la voy a utilizar para escribir un Sefer Torah. Mientras pienso todo eso ya se me fue el apetito. No hay tiempo para eso. Lo que sí hay es tener presente a Shem en toda circunstancia voy a comer digo una braja escucho un trueno en la noche digo una braja porque a Shem produjo el trueno me compro un par de zapatos nuevos me los pongo digo una braja porque a Shem me dio esos zapatos estamos en un problema porque la gente sencilla o la gente que que responde más a hábitos que a conciencia presente y eso lo vemos en el mundo religioso judío hoy mucho y es un problema gravísimo ok repitas una repitas una fórmula y es un problema repetir una fórmula la mitzvah no es decir las palabras la mitzvah es cambiar la conciencia rectificar la intención y si tú repitas una fórmula en la que no estás pensando en el momento de repetirla no estás haciendo nada estás cumpliendo un ritual vacío a Shem te provee la llave en el estar rectificando en el estar en el querer rectificar tu conducción afuera a Shem te está dando la llave para hacer tu verdadero ticún tu rectificación adentro es todo a Shem pero en realidad es en el mismo acto en que tú haces lo que puedes hacer abres las puertas a que se haga lo que de verdad necesitas que se haga entonces uno de los principios fundamentales pasa por ahí hay que tener mucho cuidado entre el ritual y aquello que el ritual está llamado a producir y que yo tengo que ayudarlo a que lo produzca lo mismo sucede con los lugares sagrados digamos yo tengo que construir un templo no para que a Shem more en el templo sino para que a Shem more dentro de mí así está escrito en Vaikra de Azul y Mikdash y me harán un templo exterior de Yajantí Betoham y moraré dentro de ellos no dentro del templo por eso por eso es que el profeta Jeremías Irmiau le dice a Nabucodonosor Nebuchadnetzar que estaba muy contento propagandeando por el mundo que venció a Dios y destruyó el templo y Irmiau le dice eres un tonto tú has molido harina que ya estaba molida tú no destruiste ningún templo nosotros con nuestros pecados perdimos la sacralidad del templo y entonces tú tiraste abajo murallas pero si nosotros hubiéramos logrado sostener la sacralidad del templo con nuestra propia sacralidad nunca habrías podido acercarte al templo tú fuiste solo un instrumento nuestro nosotros destruimos el templo no tú y eso es fundamental porque nosotros mismos construimos el templo y no lo construimos por vía específicamente de ir a poner ladrillos o piedras cada quien de nosotros construye el templo desde hacer el templo dentro propio genera el mérito para que el templo colectivo sea posible de algún modo eso es lo que no entiende Korach cuando sale a protestar no se da cuenta con que no alcanza con estar haciendo formalmente las cosas que nos dicen no se da cuenta que lo que debe suceder para que seamos no solo en potencia sino en la realidad sagrados es que tenemos que modificar rectificar toda nuestra conciencia y por eso supongo yo es que el Kitsushul Hanaruj dice que ese es el verso fundamental del que pende todo lo sagrado porque es como la rueda de la fortuna en el tarot o en otros sistemas de tradiciones es lo mismo yo muevo de acá y entonces porque yo muevo de acá se mueve de acá y vuelve y yo muevo de acá y otra vez se mueve desde acá y vuelve y así sucesivamente entonces ¿qué pasa si lo que pasa es lo que tenemos hoy día? ¿qué pasa si la mayoría de los rituales que están elaborados para llevarnos a un fin son realizados sin conciencia real? entonces ahí cuenta únicamente algo lo dice el tratado de Brajot en Lagmará ahí todavía hay algo hay la voluntad de estar queriendo hacer algo sagrado hay el estar cumpliendo con lo que nos dijeron los sabios sumisamente pero eso es como un mientras tanto nada más el trabajo es la rectificación absolutamente adentro un saludo un saludo de la tierra el tratamiento Gracias.